Hay cuatro personas aprendidas por estar involucradas en el robo de un almacén en el barrio La Lomita de Ñembú. Dos personas inicialmente habrían ingresado a la despensa por el techo en el día de esta tormenta tan fuerte que tuvimos en la madrugada del martes y luego fueron aprendidas por los policías encargados del puesto policial de Kennedy, que también tiene influencia en la zona de La Lomita. ¿Qué fue lo que ocurrió? Estas dos personas quitaron mercaderías desde leche, alcohol, cigarrillos, embutidos y transportaron esto en una carretilla hasta una chatarrería que estaba a tres cuadras aproximadamente donde luego ya con una intervención de la policía y los vecinos del barrio se percataron de que esta chatarrería funcionaba como un espacio para reducir objetos y venderlos. Después entonces tuvieron que aprender a otras dos personas que están en calidad de cómplices y principalmente por la reducción de objetos robados. Escuchemos lo que dice el suboficial Víctor Toledo, quien nos recibió hoy en el puesto policial donde están aprendidas las cuatro personas. Recepcionamos una denuncia, por supuesto, hecho de hurto agravado, de una despensa. Según la persona que realizó esta denuncia, los malvivientes ingresaron por el techo de su despensa por donde ingresaron y hurtaron cantidad de dinero y otras cosas más que serían mercaderías varias. Llevaron testigos que manifestaron haber visto a una persona de sexo masculino con otra de sexo femenino saliendo del domicilio y que llevaron unos objetos, algunas mercaderías a una chatarrería y se utilizó, según la denuncia, una carretilla. Una carretilla que es la que se encuentra ahí en el patio de la dependencia. Acto seguido, los compañeros se dirigieron hasta la chatarrería en compañía de los testigos como también de la denunciante y con autorización de los propietarios se ingresó hasta dicha chatarrería, donde se pudo observar varias evidencias. Cuando los compañeros se dirigieron hasta esa chatarrería, varias personas más que eran víctimas de hurto se dirigieron hasta dicha chatarrería, ingresaron con autorización de los propietarios, pudiendo reconocer también su objeto que fueron hurtados días pasados. Entre los que se mencionan, una carretilla, una parrilla y otras cosas más. Tenemos cuatro personas aprendidas. Dos serían los supuestos autores. Uno de ellos tiene antecedentes por hurto grabado, que sería la persona de sexo femenino. Y dos personas más, que serían los propietarios de la chatarrería, que están aprendidos por reducción.